Sí, por iniciativa un poco del Frente Renovador a través de Florencia Arieto que es una motivadora de estos temas en el Frente Renovador otra vez haciendo propaganda al partido y también con la presencia obviamente de los diputados de la segunda sección electoral y el Frente Renovador en sí mismo y con las autoridades municipales que también se sumaron a esto de poner en la seguridad un paraguas siempre digo, la seguridad, cuando te roban no te preguntan si sos del Frente Renovador, Radical o de Cambiemos y entonces me parece que esto debe ser una política de Estado y así lo entendimos nosotros, creo que así también lo entendieron las autoridades municipales y se hizo esa jornada, que no murió ahí, digamos había una problemática que es respecto a la titular de la Comisaría de la Mujer que querían desplazar justamente porque no tenía un escalafón, una cuestión técnica o administrativa el diputado Monfasani a posteriori de esa reunión que la reunión fue el sábado y eso se iba a hacer el martes habló con el ministro Conri Tondo y la titular quedó en la dependencia de Salto se hizo una gestión en ese sentido y ahora se solicitó una audiencia que va a ser entre el 23 y el 26 a los efectos de regularizar de derecho esa situación para que no quede a tiro de ministro y la puedan movilizar porque evidentemente por la gestión que hace así lo entendieron las autoridades locales y también la policía y el foro incluso lo manifestó ese día es una persona muy valiosa para el puesto en el que está y en estos días y específicamente ayer Florencia Arieto se comunicó conmigo para decirme que había cursado las invitaciones y todo lo que se firmó en esa reunión a la Procuradora Falvo a los efectos de poder requerir que Salto tenga una fiscalía y no ya una ayudantía fiscal darle un rango por superior porque creemos que lo amerita lo grande que es la comunidad y la cantidad de delitos que tenemos me parece que necesitamos algo de mayor proximidad Bueno, eso quiere decir que fue positiva la reunión y las gestiones que están realizando en este caso ustedes están dando su fruto Sí, sabés que esto depende de terceras personas y que hay cuestiones políticas obviamente pero creemos que se puede trabajar en la materia muy bien con el gobierno de Vidal en ese sentido, con Ritondo y obviamente con el peso que implica los diputados del Frente Renovador ¿Cómo es la relación? Una pregunta que te voy a hacer Daniel que cuando la gente te ve en la tele se quiere saber eso ¿Cuál es tu relación hoy con el municipio local? más precisamente con el intendente y con todo su gabinete No tengo ningún tipo de relación con el intendente ni con su gabinete más que lo institucional a través de los concejales nuestros del Frente Renovador en el Consejo Deliberante que planificamos una política en ese sentido lo que vamos a hacer en el Consejo y nada más ese es el único vínculo que hay Perfecto Por otra parte también tuvimos la visita de la gobernadora el otro día seguramente vos tenés alguna reflexión al respecto se ha traído una ambulancia a salto se está recorriendo se está mirando estamos empezando a ser tenidos en cuenta cosa que del año pasado para atrás era impensado prácticamente Parece que es un cambio de actitud de una política más de estar con el vecino de aproximación me parece que eso es lo que quiere manifestar el gobierno de Macri y de María Eugenia Vidal nosotros en varias oportunidades dos que por lo menos recuerdo el ex gobernador Scioli vino a salto y en realidad fue a Arcor y en ese momento nosotros planteábamos que para la gestión del Frente para la Victoria era más importante Pagani que el intendente de entonces Brasca y eso es una ofensa para un pueblo y eso crea el mismo partido político me parece que eso es muy inteligente también tenemos la ayuda de un hijo prodigioso de salto como es Goropo y eso está bueno ojalá que eso nos ayude a traer cosas para salto indefectiblemente creo que hay que aprovechar ese contacto más allá del partido que está va a haber tiempo para la política para la discusión política para las listas para todo lo que se le puede dar a las sociedades de salto en materia electoral para el año que viene creo que este es el tiempo de la gestión de los que podamos digamos algunos tienen mayor posibilidad y otros menos de acuerdo a donde está el gobierno que gobierna el gobierno que gobierna no hay redundancia el gobierno que representa obviamente que cambiemos tiene una situación de privilegio al tener el gobierno nacional y a la gobernadora que aparentemente es una persona muy sensible a la problemática de cada uno de los municipios no particularmente de salto pero sí de cada uno de los 135 y cinco